¿Qué sorpresa nos ha dado Ojoverse en estas últimas semanas? Iniciamos rumoreando que iba a llegar Kazuha, pero terminó siendo 20 con Ayato y Ayakazola. Y bueno, me ha dado la tarea de hacer las 5 razones para cada uno. Iba a estar bastante complicado ya que estos personajes sirven en muchos equipos, pero algunos en muy específicos. Sin nada más que decir, empecemos con este video. Let's go! Empezamos con la razón número 1 y es que es un nuevo personaje. Recordemos que los reruns son muy buenos en el juego. Nos ayuda a complementar nuestros personajes y si en dado caso se nos escapó una vez, vamos a tener la oportunidad de tenerlos de nuevo. Pero esta vez siendo Ayato un personaje nuevo, lo hace una razón bastante fuerte para que quieras tirar por él. Recordemos que todo lo nuevo cae muy pero muy bien. Y al estar a pocos parches de que acaba Inazuma, qué mejor momento para tener a nuestro querido Ayato. En la segunda razón hablaremos de su kit de habilidades. Desde su espectacular E, que combina esos ataques cargados de Ayaka anteriormente vistos. Una ráfaga de espada que además de hacer buen daño, tener daño AOE y aplicar Hidro, hacen que sea entrelegante y espectacular al momento de verlo. Y ahora pasemos en su habilidad definitiva. Una creación de lluvia constante, que además explota en una flor de agua y causa muy buen daño a Hidro. Muchos habían pensado que serviría como soporte, pero los stats de daño hacen que sea un sub DPS tirando a un DPS principal. Por eso, en esta segunda razón, su kit de habilidades es lo que necesitas en tus equipos permafrost o en vaporizados. Miren, desde que empecé a jugar esto, he visto muy limitados los personajes husbando, como se le dice. Estos son aquellos personajes hombres en los que tienen protagonismo dentro del juego. Y claro, podríamos hablar desde Zhongli, Toma y muchos más. Pero si se ponen a pensar, hay muchas más waifus que husbandos. Y yo soy de ese pequeño grupito, que de vez en cuando preferiría tener un personaje masculino en mi colección de juego. Y claro, más que todo, es para identificarse con ese personaje. Y creo que para muchos, Ayato será un personaje en el cual muchos se podrán reflejar. Llegamos a la penúltima razón, y aquí hablaremos de algo muy muy bonito que me ha pasado en los últimos personajes de Inazuma. Desde que vi a Raiden, se ve que es bastante imponente y es elegante. Cuando conocí a Ayaka, fue una de las razones por la cual quería tirar por ella. Y aquí, Ojoverse no nos dejó a la deriva con lo que sería un personaje tan elegante como lo es Ayato. Que además de todo, viene a una historia bastante completa. Como lo que sería su hermana Ayaka. Siento que en un futuro veremos muchas cosas sobre Ayato. Pero desde que nos dieron su presentación hace poco, hasta lo que se verá en el próximo festival de Inazuma. Siempre nos tendrá la expectativa de qué va a pasar con Ayato. Por eso, en este puesto dejó lo que sería la elegancia, lo que representa Ayato en la historia. Y que ya estamos llegando al final de Inazuma. Llegamos a la última razón y aquí les voy a quitar bastantes dudas que tienen sobre Ayato. Una de ellas va a ser sobre sus equipos. En mis streams me han preguntado bastante con qué equipos iría Ayato. Y es una de las flexibilidades que veo a este personaje. Que pasamos desde los permafrost hasta los vaporizados. También incluyendo el sobreconductor. Y es que con el simple hecho de que tú hagas humor ganatín, por ejemplo. Y cambies a Shinkyu por Ayato. Es más que suficiente para que tú veas el potencial que tiene este personaje. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, estuviera Ayaka o Ganyu. A muchas personas, por ejemplo, no les sale mona. Y qué mejor momento de tener un Hydro que haga la función de tus personajes que no tienes en tu equipo. Hay que admitir que Ayato no es para todos los equipos tampoco. No es que lo vayas a poner en un equipo geo y ya tengas la respuesta a todo. Pero sí va bastante bien con los equipos metas. Y esto Ojoers lo sabe. Pero por ahora, en esta razón, pongo la flexibilidad que tiene Ayato sobre sus equipos. Desde convertirlo a él en un sub DPS o directamente en un DPS principal. Sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarme en este video. Te invito a que te suscribas por la parte de aquí. Y te invito también a ver mis shorts en el canal. Yo sé que muchos siempre vivimos con prisa. Por eso, diariamente estoy haciendo shorts de menos de un minuto. Donde podrás reírte, entretenerte, guías y mucho más sobre el mundo de Genshin Impact. También te invito al Discord de la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.